Música 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 ¡Gracias! 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 Y un sonriure especial Y un sonriure especial Y ella es la mejor fallera Que podría paisamar A que esta ñavertria Que podría paisamar A que esta ñavertria Que podría paisamar A que esta ñavertria A que esta ñavertria A que esta ñavertria A que esta ñavertria A que esta ñavertria